¿Qué significa esta caminata por la familia? Y bueno, aprovechando el Día Nacional de la Familia, la Iglesia convoca a una gran caminata, a un gran encuentro en todas las diócesis, en todo el país, para hacer un gesto, un gesto a favor de la familia, un paso por mi familia. Así se llama este gesto, esta caminata que vamos a entender de aquí a un rato. Y con esto queremos, de alguna manera, despertar un poco la conciencia de nuestra gente, la conciencia de la comunidad, de las autoridades, de todos, acerca de la importancia de la familia. La familia tiene una importancia vital para el futuro de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestra iglesia. La familia juega un papel preponderante. Si las familias se destruyen, si las familias se van deteriorando, eso automáticamente repercute en la sociedad y repercute también en la iglesia. Por eso nosotros valoramos mucho la familia. Todos hemos nacido en una familia, ahí hemos aprendido los valores, tanto humanos como cristianos. Y hoy día hay corrientes que quieren atentar en contra de la familia. Esa familia constituida por papá, mamá, los hijos. Hoy día se quiere llamar familia a cualquier unión y eso no puede ser. Esa atenta contra la naturaleza, atenta contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es el mensaje para la familia a partir de ahora? El mensaje es que en la familia procuremos recuperar los valores, recuperar, por ejemplo, el diálogo, recuperar la oración, que los padres asuman su rol de ser los primeros educadores que con su vida, con su ejemplo y con su palabra puedan transmitir los valores de la verdad, la justicia, la honestidad, la solidaridad dentro de nosotros. Eso es lo que queremos, el rescate de los valores de la familia. Ok, gracias Monseñor. Gracias.